hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer una cesta a la que luego le iremos añadiendo distintos complementos quedaros hasta el final del vídeo porque os explico un poquito cómo vamos a hacer la presentación de esta cesta si queréis ir adelantando tengo algunos vídeos de cómo hacer flores y los enlaces o los dejo en la caja de información de este vídeo bien aparte de eso voy a ir subiendo también alguna que otra flor mariposas etcétera ya veremos qué cositas aparecen por ahí bien y ahora vamos al vídeo para hacer la cesta de este trabajo voy a utilizar hilo del número 20 y voy a utilizar dos navetas como veis con el hilo continuo una aguja de ganchillo y una tijerita la cesta que yo voy a hacer va a llevar diez anillos en la parte de abajo por lo tanto aquí va a llevar 11 lo he hecho más pequeñito porque es que si no no me iba a caber bien pues lo que vamos a hacer es comenzar por aquí vamos a empezar haciendo un anillo veis que va a llevar en todos sus tramos seis nudos y van a estar separados por un picot veis seis nudos un picot seis nudos un picot seis nudos un picot y seis nudos bien pues esto como todos sabemos hacer un anillo voy a comenzar y cuando lo termine volveré bueno pues una vez que tengo el anillo pues nada voy a cerrar ajusto bien y este es el resultado ahora a continuación vamos a hacer este anillo esto es un anillo dividido y vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a hacer la primera parte de este anillo dividido que son seis nudos 1 2 4 5 y 6 esta es la primera parte de nuestro anillo dividido ahora vamos a hacer la segunda parte veis tomamos la labor de esta forma y hacemos seis nudos en esta ocasión como es un anillo dividido los nudos no van transferidos 1 2 4 5 5 6 volvemos a tomar la labor por donde empezamos y con cuidadito cerramos 6 hemos hecho este anillo dividido o sea hemos hecho esto este anillo anillo dividido y ahora vamos a hacer este anillo de aquí debajo 6 hemos terminado nuestro anillo dividido y ahora para hacer ese anillo pues nada simplemente damos la vuelta preparamos nuestro telar y comenzamos a hacer un anillo de 3 picot separados cada uno de ellos por 6 nudos bien voy a hacer un anillo dividido y ahora cuando termine de hacerlo y ahora cuando termine de hacerlo veremos como continuamos ya tengo este anillo de aquí hecho ahora simplemente con cuidadito lo cerraré y ahora vamos a hacer este anillo de aquí esto es otro anillo dividido y hemos terminado de esta forma bien pues para hacer el siguiente anillo dividido vamos a dar la vuelta y vamos a hacerlo de la forma habitual primero vamos a hacer 6 nudos transferidos 1 2 3 4 5 y 6 y ahora vamos a hacer 6 nudos sin transferir que es la segunda parte de este anillo dividido vamos a poner aquí así para que no quede mucho espacio y hacemos 1 2 3 4 5 y 6 volvemos a tomar la labor veis por donde empezamos y cerramos y cerramos nuestro anillo y ahora para continuar vamos a hacer este anillo este anillo va a ir enganchado al anillo de al lado y preparamos nuestro telar hacemos los seis primeros nudos 1 2 3 4 5 6 ahora es cuando tenemos que enganchar aquí veis ahora es cuando tenemos que enganchar aquí veis y vamos a hacer el anillo de la forma habitual o sea nos quedaría ahora por hacer 6 nudos un picot 6 nudos un picot y 6 nudos veis hemos hecho este anillo una vez que tenemos nuestro anillo hecho pues nada con cuidadito vamos a cerrar veis como va quedando ahora a continuación vamos a hacer este anillo de aquí que es un anillo dividido vamos a recordar que para hacer ese anillo vamos a dar la vuelta preparamos nuestro telar y comenzamos a hacer la primera parte o sea 6 nudos transferidos 1 hemos hecho los primeros 6 nudos que son nudos transferidos y ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestro anillo dividido vamos a hacer la segunda parte de nuestro anillo dividido vamos a echar hacia acá para que nos quede poquito espacio y hacemos los siguientes 6 nudos sin transferir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tomamos la labor de nuevo por la parte donde hicimos los nudos transferidos y ahora con cuidadito cerramos este es el tercer anillo dividido que hacemos que es este ahora para continuar vamos a hacer el siguiente anillo que es este para hacer el siguiente anillo, veis, damos la vuelta perdón, para hacer el siguiente anillo vamos a hacerlo de esta forma perdonadme que algunas veces me lío yo sola, veis, hemos terminado así, bueno pues vamos a hacer el telar y vamos a hacer el siguiente anillo que va a ir enganchado en este anillo de aquí hemos dicho que todos los anillos, bueno no lo he dicho, todos los anillos tienen la misma numeración todos, o sea, menos los anillos divididos que son 6 y 6 hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora a continuación vamos a enganchar y continuamos haciendo el anillo de la forma habitual nos faltarían 6 nudos, 1 picot, 6 nudos, 1 picot y 6 nudos bien, ya tenemos nuestro anillo terminado y ahora con cuidadito vamos a cerrar veis como va quedando, bien, este anillo corresponde a este anillo de aquí ahora a continuación vamos a hacer un anillo dividido, veis, para hacer el anillo dividido siguiente vamos a dar la vuelta, bien, ahora se aprecia mejor, veis, hemos hecho este y este, veis, y de los anillos divididos hemos hecho este, este y este, ahora continuaríamos con este, pues nada preparamos nuestro telar y comenzamos, como veis, esto ya es cuestión de seguir esta pauta y es una pauta bastante sencilla, vamos a hacer primero 6 nudos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora hacemos los siguientes 6 nudos que son sin transferir vamos a poner hacia arriba y hacemos 1 2 3 4 4 5 y 6 volvemos a tomar nuestra labor y con cuidadito vamos a cerrar vamos por aquí ahora a continuación vamos a hacer este anillo para hacer ese anillo tal y como hemos cerrado comenzamos aquí, hacemos primero 6 nudos 1 una vez que tenemos estos 6 primeros nudos enganchamos en el anillo de al lado y seguimos haciendo nuestro anillo de la forma habitual, 6 nudos, un pico, 6 nudos, un pico y 6 nudos y a continuación cerramos cerramos ya tenemos nuestro anillo cerramos con cuidadito uno hemos hecho hasta el cuarto asi ahora a continuación vamos a hacer este anillo dividido ahora sí para hacer ese anillo dividido vamos a dar la vuelta y comenzamos a hacer los seis primeros nudos que van transferidos 1 he hecho los seis primeros nudos que van transferidos y ahora voy a hacer los seis nudos restantes que van sin transferir 1 bien una vez que tengo hecho ya la segunda parte de este anillo dividido pues nada retomo por la parte por la que empecé y cierro anillo esto ya no tiene pérdida porque la misma labor nos va indicando en donde tenemos que seguir tejiendo veis ahora tendríamos que hacer el siguiente anillo que iría enganchado aquí en el anillo de al lado tal y como tenemos veis comenzamos hacemos seis nudos enganchamos y el resto del anillo una vez que hemos terminado de hacer este anillo ahora tenemos que hacer un anillo dividido para hacer el siguiente anillo dividido si tenemos que dar la vuelta porque claro el anillo va hacia abajo entonces veis damos la vuelta y comenzamos a hacer la primera parte de nuestro anillo dividido que son seis nudos transferidos y ahora a continuación después de hacer nuestros primeros seis nudos transferidos vamos a hacer un anillo dividido 1 2 una vez que tenemos ya veis nuestro anillo dividido volvemos a la parte donde comenzamos y con cuidadito cerramos y ahora ya por lógica que tocaría ahora pues tocaría hacer este anillo de aquí abajo para hacer este anillo de aquí abajo veis vamos a dar la vuelta y comenzaremos a hacer el próximo anillo que engancharemos aquí en el anillo de al lado bueno yo creo que esto ya no es necesario pero bueno de todas formas os lo vuelvo a explicar veis he hecho los seis primeros nudos de este siguiente anillo grande enganchado en el anillo de al lado y ahora solo me queda hacer el resto del anillo que serían seis nudos un picot seis nudos un picot y seis nudos y después cerraría bien vamos a ver os voy a explicar pues digamos que el resultado de esta parte de nuestra cesta sería este o sea quedar la cesta la parte de abajo quedaría así así o sea esta primera parte esta parte de aquí ya depende del número de anillo que les vayáis a poner yo aquí en la parte de abajo le voy a poner 10 anillos por lo que aquí me van a quedar 11 bien pues voy a terminar esta vuelta o sea esta parte de aquí con 10 anillos aquí en la parte de abajo y cuando lo tenga volveré de nuevo para comentaros cómo continuar con esta segunda parte de nuestra cesta esto ya como os comento es cuestión de gusto le podéis poner la cantidad de anillos que queráis o incluso en vez de ponerle tres partes ponerle dos eso ya depende del gusto de cada uno como os comento bien pues nada yo voy a hacer esta parte con 10 anillos en esta parte de abajo bien antes de finalizar esta primera parte quería comentaros una cosita como veis aquí ya tengo los 10 anillos que en un principio quería poner en la base de la cesta bien pues para finalizar voy a finalizar arriba o sea hemos empezado arriba seguimos hacia abajo hacemos los anillos divididos de nuevo arriba seguimos hacia abajo bien pues para finalizar ya esta primera parte vamos a finalizar aquí arriba para que nos quede esta forma bien y una vez que llegamos a este punto cortamos los hilos y los escondemos ahora a continuación vamos a comenzar con esta parte de aquí y esta parte de aquí vamos a comenzar la exactamente igual que comenzamos esta o sea por el anillo de arriba vamos a comenzar haciendo un anillo de tres picos separado cada uno de ellos por seis nudos una vez que hemos hecho nuestro anillo ahora a continuación vamos a hacer el anillo dividido este anillo de aquí y para ello vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar la primera parte de este anillo dividido que os recuerdo que son seis nudos transferidos uno uno dos una vez que tenemos nuestros seis nudos en este lado ahora veis vamos a hacer la otra parte y aquí vamos a recordar que los seis nudos son sin transferir uno uno dos bien pues ya tenemos el anillo dividido ahora a continuación vamos a hacer este anillo que vamos a enganchar a la pieza que hicimos anteriormente lo vamos a enganchar lógicamente en la parte más ancha bien pues vamos a comenzar haciendo seis nudos un picot y seis nudos uno dos bien pues una vez que tenemos seis nudos un picot y seis nudos es el momento de enganchar como comentaba en la parte más ancha enganchamos aquí en el picot de este anillo grande y ahora continuamos haciendo el anillo de la forma habitual o sea nos faltarían seis nudos un picot y seis nudos bien pues una vez que terminamos de hacer este anillo ahora a continuación tenemos que hacer este anillo dividido para hacer el siguiente anillo dividido y vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a hacerlo de esta forma vamos a hacer primero los seis primeros nudos que son transferidos los seis nudos de un lado 1 2 tengo los seis nudos de un lado ya terminados y ahora voy a hacer los seis nudos del otro vamos a recordar que son anillos divididos y en la segunda parte del anillo dividido el nudo no se transfiere va sin transferir bien y hacemos otros 6 1 2 una vez que tenemos esta parte de los anillos sin transferir damos la vuelta cogemos el otro lado y con cuidadito cerramos y ya tenemos este anillo dividido terminado hemos hecho este anillo ahora a continuación vamos a hacer este de aquí el segundo anillo de arriba esto ya pues tiene poca dificultad ahora haríamos seis nudos engancharíamos y haríamos el resto del anillo bien como os comentaba hacemos los seis primeros nudos enganchamos en el picot de al lado y continuamos haciendo el anillo de la forma habitual en la que lo estamos haciendo 1 2 bien nos va quedando de esta forma hemos hecho hasta este anillo hasta este anillo hasta este anillo ahora a continuación vamos a hacer este anillo dividido para hacer ese anillo dividido veis comenzamos de esta forma y tal y como hemos terminado sin mover la labor sin darle la vuelta comenzamos a hacerlo y hacemos los seis primeros nudos 1 y una vez que tenemos esos seis primeros nudos cogemos de esta forma y hacemos los seis nudos siguientes que aunque parezca pesa os lo recuerdo son sin transferir 1 2 una vez que tenemos la segunda parte del anillo dividido pues nada ahora con mucho cuidadito vamos a cerrar el anillo bien veis ya hemos hecho este anillo ahora vamos a hacer este siguiente anillo para hacer ese anillo ahora sí tenemos que dar la vuelta de esta forma vamos a comenzar haciendo seis nudos veis de esta forma colocamos el hilo y comenzamos a hacer seis nudos 1 1 2 3 4 5 y 6 a continuación vamos a enganchar en este anillo que tenemos al lado vuelvemos a hacer otro seis nudos 1 2 3 4 5 y 6 y volvemos a enganchar en el anillo de la pieza de abajo, o sea, la primera pieza que hicimos ahora a continuación para finalizar el anillo bueno, nos faltaría 6 nudos 1 2 3 4 5 6 un picot y 6 nudos 1 2 3 4 5 y 6 y ahora con cuidadito vamos a cerrar este anillo bien veis a ver vamos a verlo así que lo vamos a distinguir mejor bien hemos terminado este anillo ahora a continuación vamos a hacer este de aquí para hacer ese anillo veis hemos terminado así pues nada vamos a hacer esto veis y vamos a comenzar a hacer nuestro anillo dividido primero 6 nudos transferidos 1 y ahora a continuación otros 6 nudos en esta ocasión sin transferir vamos a tratar de que quede esta parte lo más juntita posible y hacemos 1 hemos hecho la segunda parte de nuestro anillo dividido damos la vuelta y ahora con cuidadito vamos a cerrar el anillo y ahora a continuación veis como va quedando ahora a continuación vamos a hacer el tercer anillo veis de la parte de arriba preparamos nuestra naveta y comenzamos a hacer nuestro anillo de la forma habitual vamos a hacer 6 nudos engancharemos aquí y ya haremos el resto del anillo una vez que tenemos nuestro anillo ya terminado cerramos con cuidadito y ahora a continuación veis vamos a hacer este anillo dividido de aquí para hacer este anillo vamos a dejar la labor tal cual no la vamos a mover y vamos a comenzar a hacer la primera parte de nuestro anillo que son 6 nudos 1 hemos hecho la primera parte y ahora vamos a hacer la segunda recordad segunda parte nudos sin transferir 1 bien y una vez que hemos terminado ya cogemos la naveta con la que hicimos los nudos transferidos y con cuidadito cerramos nuestro anillo bien y ahora a continuación vamos a hacer perdón este tercer anillo de la parte de abajo bien para hacer el tercer anillo de la parte de abajo vamos a coger esta naveta y vamos a dar la vuelta veis de esta forma y ahora a continuación vamos a hacer 6 nudos y engancharemos aquí en el anillo de al lado veis hemos enganchado en el anillo de al lado ahora vamos a hacer 6 nudos y vamos a enganchar en el anillo de la pieza que hicimos anteriormente y ahora para continuar hacemos 6 nudos 1 picot y 6 nudos 1 bien una vez que hemos terminado nuestro anillo vamos a cerrarlo con cuidadito ahora tenemos que hacer el siguiente anillo dividido que nos dará digamos paso al anillo que tenemos que hacer en la parte de arriba bien para hacer este siguiente anillo dividido veis tenemos que dar la vuelta y comenzar a hacerlo de esta forma vamos a hacer primero 6 nudos que son transferidos 1 2 3 4 5 y 6 y ahora otros 6 nudos que son sin transferir damos la vuelta cogemos de esta forma y con cuidadito tratando de que esto quede lo más cerrado posible comenzamos a hacer la segunda parte del anillo dividido que son nudos sin transferir 1 2 3 4 5 y 6 soltamos y cogemos la parte en la que comenzamos con nudos transferidos y con cuidadito vamos a cerrar vamos por aquí vamos a hacer ahora el cuarto anillo de la parte superior que irá enganchado a este anillo para ello sin mover la labor sin darle la vuelta vamos a comenzar a hacer este próximo anillo que engancharemos aquí 6 nudos enganchamos y terminamos de hacer el anillo de la forma habitual bien una vez que tenemos nuestro anillo terminado ahora tendríamos que hacer el siguiente anillo dividido que nos daría paso para hacer el anillo que va abajo para hacer este anillo dividido vamos a hacer esto damos la vuelta y comenzamos de esta manera 6 nudos transferidos en este lado y 6 nudos sin transferir en el otro bien por si hay alguna duda veis he hecho los 6 nudos de este lado y ahora a continuación tengo que hacer 6 nudos sin transferir en el otro lado 1 ya tengo los 6 y ahora tengo que coger la naveta con la que empecé y con cuidadito cerrar y ahora continúa haciendo este anillo de aquí ya vamos por el cuarto anillo de la parte de abajo este anillo lo vamos a enganchar aquí y aquí voy a hacer los primeros 6 nudos 1 una vez que tengo los 6 primeros nudos engancho en el pico del anillo de al lado a continuación voy a hacer otros 6 nudos y después engancharé en el anillo de la pieza anterior en este anillo ya tengo los 6 nudos y ahora engancho veis y ahora para finalizar solamente me quedaría hacer 6 nudos un picot y 6 nudos acabo de terminar el anillo este y ahora para continuar tengo que hacer el siguiente anillo dividido que me va a dar paso para hacer el anillo de la parte de arriba he terminado así pues nada voy a dar la vuelta cojo este hilo y hago el siguiente anillo dividido que comenzábamos haciendo 6 nudos 1 y a continuación la otra parte de nuestro anillo dividido que son 6 nudos pero en esta ocasión vamos a recordarlo de nuevo sin transferir 1 2 damos la vuelta cogemos la naveta con la que empezamos nuestro anillo y cerramos con cuidadito claro siempre con cuidadito para tratar de no deformar la labor veis y ahora nos da paso para hacer el siguiente anillo que haremos en la parte de arriba haremos 6 nudos engancharemos aquí y a continuación el resto del anillo de la forma habitual en la que lo estamos haciendo bueno y ahora una vez que hemos hecho este anillo vamos por el quinto 1, 2, 3, 4 y 5 ahora a continuación vamos a hacer el siguiente anillo dividido como veis esto ya es cuestión de ir siguiendo la pauta como hicimos aquí abajo hasta el final para hacer este siguiente anillo dividido vamos a dar la vuelta vamos a coger esta naveta y vamos a comenzar a hacerlo primero 6 nudos transferidos en una parte y 6 nudos sin transferir en la otra 6 nudos transferidos en este lado y ahora 6 nudos sin transferir en este una vez que tenemos las dos partes vamos a coger la parte que hicimos al principio o sea la naveta con la que trabajamos al principio y con cuidadito vamos a cerrar y ahora este anillo que acabamos de hacer nos da paso para hacer el siguiente que engancharemos aquí y aquí voy a hacer primero 6 nudos engancharé de nuevo haré otros 6 nudos volveré a enganchar en la pieza anterior o sea en el anillo de aquí de la pieza anterior y ahora pues nada voy a finalizar este anillo con 6 nudos un picot y 6 nudos bueno ya he terminado de hacer este anillo ahora tendría que hacer un anillo dividido para hacer el anillo dividido tendría que dar la vuelta a la labor veis y tendría que empezar a hacer el anillo dividido con esta naveta bien esto ya es cuestión de seguir esta pauta una cosita que os quería comentar hemos comenzado aquí con este anillo que corresponde a este y finalizaremos aquí con este anillo o sea comenzamos con un anillo que va en la parte de arriba y finalizamos con un anillo que va en la parte de arriba una cosa a tener en cuenta es que aquí arriba siempre nos va a quedar un anillo más que aquí abajo si aquí abajo por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí vamos a tener 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veis o sea la misma labor os va dando la forma veis como va quedando de toda forma podéis ir siguiendo el patrón que lo subiré a todo frivolité claro que siempre va a depender de la cantidad de anillos que le pongáis aquí abajo si queréis la sexta más grande o más pequeña yo estoy haciendo una sexta grandecita porque aquí abajo le he puesto 10 anillos bien pues ahora vamos a continuar esta parte hasta llegar al final bien antes de finalizar quería comentaros una cosita prefiero pasarme en explicaciones que quedarme cortas aunque os parezca un poquito pesar como veis ya hemos hecho toda esta parte de aquí arriba y nos falta enganchar el último anillo de la parte de abajo ¿veis? bien pues ahora voy a enganchar este último anillo que era enganchado aquí y aquí y ahora cuando lo tenga volveré de nuevo para comentaros cómo continuar el final una vez que tengo hecho el último anillo que he enganchado a este último anillo ahora a continuación voy a hacer un anillo dividido que me va a dar paso a hacer el último anillo de la parte de arriba bien como veis de lo que se trata es de que aquí arriba siempre tiene que quedar un anillo más que aquí abajo por eso al poner este último anillo aquí hemos hecho otro anillo dividido para ser el último de la parte de arriba bien ahora voy a hacerlo y cuando lo tenga os mostraré el resultado bien como veis aquí ya solamente me queda cortar hilos y esconder cabos podéis hacerlo de esta forma o sea dejar la sexta tal cual o añadirle una franja más yo le voy a añadir una franja más para hacerlo no lo voy a grabar porque la forma de hacerlo es exactamente igual que lo que hemos hecho aquí y la misma pieza os va a ir dando el número de de anillos que tenéis que poner o sea esto ya no tiene pérdida bien pues yo voy a hacer una tercera parte y cuando la tenga volveré de nuevo para comentaros ya cómo poner lo que es el asa de nuestra sexta bien pues ya tenemos la parte de abajo de nuestra sexta terminada como veis aquí en la parte de los anillos pequeñitos veis le he metido un trocito de cola de ratón para darle un poco más de vidilla a lo que es la sexta ahora vamos a comenzar a hacer el asa el asa es muy fácil vamos a comenzar haciendo un anillo de 12 nudos un picón muy pequeñito y 12 nudos yo para adelantar veis ya lo tengo aquí y ahora vamos a engancharlo de esta forma ponemos el anillo mirando hacia adentro y vamos a enganchar este hilo de aquí el anillo nos queda mirando hacia adentro y ahora a continuación vamos a hacer esta cadena como veis lleva 1, 2, 3 y 4 picos separados cada uno de ellos por 3 nudos esto es muy fácil como ya os comentaba antes vamos a comenzar a hacer nuestra cadena 1, 2, 3 y yo cojo ahora mi guía porque como sabéis soy un poco maniática con el tema de los picos bien pues ahora cuando termine la cadena volveré de nuevo para continuar bien ya he terminado de hacer la cadena voy a ajustar bien veis y ahora voy a enganchar este hilo este de arriba no este que queda abajo lo voy a enganchar aquí en el pico pequeñito veis y ahora con este hilo que queda arriba voy a hacer el siguiente anillo voy a hacer exactamente lo mismo 12 nudos un pico muy pequeñito y 12 nudos bueno esto ya no hace falta grabarlo todos sabemos cómo hacer un anillo 1 bien ya tengo mi segundo anillo de 12 nudos un pico de 12 nudos veis y ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta voy a colocar bien las navetas y ahora voy a hacer la siguiente cadena y cuando finalice la engancharé en el pico pequeñito preparo mis navetas intento que aquí quede poquito hueco o sea pongo estas dos partes muy juntitas y ahora pues nada comienzo a hacer mi cadena de 4 pico 1, 2, 3 y 4 separado cada uno de ellos por 3 nudos 1, 2, 3 y 5 ya tengo la cadena terminada y ahora voy a ajustar bien y a colocar y engancharé en el siguiente pico pequeñito o sea en el pico pequeñito del anillo veis engancho el hilo de abajo bien pues ahora con este hilo o sea con esta naveta voy a hacer el siguiente anillo veis como va quedando el siguiente anillo como ya sabemos son 12 nudos un pico muy muy pequeñito y 12 nudos bien una vez que tenemos nuestro siguiente anillo terminado ahora con cuidadito cerramos veis y nos toca hacer la siguiente cadena ahora para hacer la siguiente cadena pues nada veis damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestra cadena de la forma habitual teniendo cuidadito de que aquí no quede mucho hueco aunque parezca un poco pesada lo repito otra vez son 1, 2, 3 y 4 pico separados cada uno de ellos por 3 nudos una vez que terminamos la cadena pues nada volvemos a hacer lo mismo enganchamos en el pico pequeñito y ahora para continuar tendríamos que hacer el siguiente anillo sin cambiar la labor de posición veis comenzamos a hacer nuestro siguiente anillo de 12 nudos un pico muy pequeñito y 12 nudos y ahora a continuación nos toca hacer la cadena como la cadena va en este lado pues nada damos la vuelta veis y veis comenzamos a hacerla bueno como veis el asa de nuestra secta es bastante sencilla ahora lo que vamos a hacer es ir siguiendo la pauta y vamos a ponerle el largo pues que cada uno crea conveniente lo podemos poner más cortito o más largo eso ya va al gusto veis lo iremos trabajando así y haremos el arco del asa de la sexta luego cuando llegue aquí al final pues volveré de nuevo para comentaros cómo finalizar esta parte bien ya tengo el asa terminada al final le he puesto 23 anillos con sus respectivas cadenas como veis este trabajo es bastante fácil la parte del asa vamos a tener la precaución de fijarnos donde ha quedado la cadena en el primer anillo para que en el último también nos quede mirando hacia el mismo lado o sea esta ha quedado hacia afuera pues bien esta quedará hacia afuera también una vez que hemos hecho el largo que queremos pues nada esto es cuestión de cortar los hilos y ahora enganchar en este picot de aquí hacer un nudo y esconder cabos bien me refería a esto veis enganchamos uno de los cabos a este picot y ahora por la parte de atrás hacemos un nudito y escondemos cabos bien pues para montar la sexta veis he conseguido un marco de 30 por 30 es un tamaño que se adapta bastante bien a las dimensiones de la sexta también he comprado un trozo de fieltro que voy a poner en el fondo para ir luego montando veis las distintas piezas bien pues de momento tengo la sexta si queréis ir adelantando el trabajo en la caja de información os dejo el enlace a algunos de mis vídeos donde donde explico cómo hacer flores de todas formas voy a ir subiendo distintos tutoriales donde explico cómo hacer flores cómo hacer mariposas etcétera para este trabajo bien y hasta aquí por hoy espero que hayáis disfrutado tanto como yo y como siempre os digo un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial bien pues la sexta digamos que es el primer paso para poder hacer un tipo de trabajo como este o sea es la base yo he elaborado dos cuadros este que es un poquito más complicado tiene unos componentes un poquito más difíciles de hacer y también he hecho este cuyo componente son un poquito más fáciles de hacer pero que también queda muy bonito en los siguientes vídeos iremos viendo cómo hacer algunas flores cómo hacer mariposas etcétera y también veremos cómo pegar los distintos componentes a nuestra base y qué tipo de pegamento vamos a usar a nuestra base a nuestra base toda los addarsh a nuestra base